Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Gracias! La devoción matutina para hoy nos trae la historia de Balaam. El texto bíblico se encuentra en Números 22.8 y dice, Parece un juego de palabras, pero en realidad es nuestro razonamiento cotidiano frente a situaciones en las que queremos algo que, lo sabemos, no podemos hacer. Balaam quería el dinero que Balak le ofrecía. No le interesaba tener que ir hasta Moab. No le interesaba maldecir a nadie, menos aún al pueblo de Israel. No le interesaba la guerra que se podía establecer entre los pueblos de Moab y de Israel. Él únicamente quería el dinero y los regalos que el rey le enviaba. Si para conseguirlos tenía que maldecir, mentir, insultar, robar o solo cerrar un ojo, no importaba. Lo único que importaba era lo que él quería. ¿Te parece una postura conocida? Si quiero tal cosa, hago lo que sea para conseguirla. A Balaam no le fue muy bien. Puedes estar seguro de esto. Quien tiene la misma posición de Balaam frente a las cosas divinas, tampoco terminará muy bien. A Dios no le gusta. Balaam ya sabía la respuesta que Dios le iba a dar desde antes de hacer la pregunta. Lo mismo que muchas veces nos ocurre a nosotros. Queremos hacer lo que sabemos que no corresponde que hagamos. Entonces preguntamos, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no puedo? Comúnmente, este tipo de preguntas surge de mentes que ya tienen una respuesta clara, pero como quieren. Paralelamente, Dios tiene una paciencia enorme para con nosotros, tanta que emplea su tiempo dando respuestas claras y precisas incluso a este tipo de preguntas, como mínimo innecesarias, que al igual que Balaam, porfiamos en hacer. Dios dijo a Balaam que no maldijera a un pueblo bendito, más claro, imposible, pero como nosotros queremos, insistimos, cualquier razón, por mínima que sea, es suficiente para que volvamos a la carga con la misma pregunta, con la misma interrogación vacía. Balaam manda a un segundo grupo de personas, un paquete más grande de regalos y promesas de más dinero. Es una tentación mucho más grande. Quien sabe si Dios no cambió su opinión y preguntamos de nuevo. Nos enseguecemos detrás de alguna idea que, aunque sabemos que es incorrecta, por alguna razón nos seduce. Dios ya dio la respuesta. No vayas detrás de los mensajeros, del enemigo. Querido joven, Dios nos habla cada mañana y tiene sus respuestas claras. No sigamos porfiando, porque la respuesta siempre será la misma. Que Dios nos pueda dar sabiduría siempre desde lo alto y tú y yo podamos siempre obedecer su voluntad. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!